Como les prometimos ayer, les tenemos una entrevista exclusiva con Ángelo García. Él es el integrante más joven que ha tenido el grupo Menudo. Él nos dio unas declaraciones realmente impactantes en donde cuenta su versión de los abusos sexuales que le hizo supuestamente una persona del equipo de producción del grupo cuando apenas era un niño. Vamos ya con otro plato fuerte del día. Ángelo García tenía tan solo 11 años cuando se incorporó al grupo Menudo reemplazando a Rob y Draco Rosa y convirtiéndose así en el más pequeño de la agrupación. Yo era el más chiquitito, yo tenía 11 años y yo creo que el que más cercano a mí tenía 15. Era bastante diferente y si miras la foto, tuve un niño así y todos los otros que son más o menos del mismo tamaño. Yo estuve dos años, casi grabé tres discos y ahí va a entrar mi tercer año cuando iba a salir el tercer disco y mis padres me sacaron de Menudo. Hoy, en exclusiva para Suelta la Sopa, después de muchos años de escuchar rumores en cuanto a supuestos abusos sexuales dentro de Menudo, Ángelo nos comparte su historia. A mí a veces me tocaba en la puerta y uno con 11 años, uno no sabe y decían vamos a jugar un juego, vamos a jugar quarters, el juego donde tiras las modelas y si cae en el trago no tienes que beber, pero si no cae tienes que beber. Y a mí me daban de beber y de repente yo me, como se dice, se me iba en negro y no me acordaba. Y después me levantaba el otro día sin ropa en mi cama. ¿Ese juego era con otros miembros del grupo? No, con alguien en el círculo de Menudo cuando nosotros nos íbamos de gira. ¿Por qué nunca has revelado el nombre? ¿Tú sabes por qué? Porque siento que en What's the Point, ¿tú me entiendes? Pues es un depredador y ese depredador podría estar abusando de otros niños. Estoy seguro que sí, sí. A mí, si tengo que revelar el nombre no lo haría públicamente, nada más porque es el escándalo que se formaría. ¿Él es conocido? Es conocido bastante que las personas que estaban en Menudo van a decir, oh my God. No con Edgardo Díaz, déjame aclarar algo para mí, en mi experiencia. Yo te puedo decir honestamente que él para mí fue alguien que me protegió y que me cuidó y no puedo hablar nada malo de él. Uno tiene agrupaciones de niños como Menudo. Esas otras hacen porque yo no dejaría a un niño mío entrar en un grupo. Los depredadores se acercan a esos lugares porque saben que está lo que a ellos les gustan. Y desafortunadamente yo estaba en un grupo de niños preciosos que tenían talento y eso atraía. ¿A depredadores? Porque lo que yo puedo decir es que aunque Edgardo Díaz y el management eran súper buena onda, eran unos, unas agendas que para un niño no es saludable. Me caí en el piso, empecé a vomitar sangre. Por poquito me muero. Mira, yo a Angelo le creo, la manera en que él habla, y no es para desmeritar a otras personas que han hablado acerca de esto, pero la verdad le veo dolor en los ojos. Pero te voy a decir una cosa, quienes desconozcan la historia de este niño, que fue uno de los más jovencitos que salió de este grupo en 1990, les cuento algo, fue tan terrible como terminó toda esta historia, que él incluso quiso ser ejemplo, abrió una fundación que se llama Be Free Foundation, que es para los niños y niñas que sufren de bullying. Cuando este niño trató de entrar en su vida normal, toda la gente lo acosaba, no lo dejaban incorporarse de nuevo en la sociedad, tanto así que él pasó hasta posar para revistas casi desnudo, fue un muchacho que entró en el mundo del stripper, hizo muchas cosas que iban de hecho en contra de lo que había hecho, lo demandaron en menudo y él contrademandó. Bueno, él contaba, claro, esta historia que es muy fuerte, no termina aquí, aquí vamos a seguir viendo declaraciones en próximos días que son bastante fuertes, y una de las cosas que él cuenta es que entre los 7 y los 14 años, no solo fue abusado por una persona que trabajaba en la administración de menudo, como escuchábamos hace un minuto, sino que además fue violado por su profesor, un profesor de la escuela, también fue violado por un vecino, y que él creció con una confusión muy grande sobre su sexualidad, que después de haber sido stripper en un club gay, pues no sabía si le gustaban los hombres o las mujeres, sin duda pues una historia muy fuerte de la que vamos a seguir hablando. Una historia de 180 grados, y como tú contabas, claro, que pudo tener una fundación y de todo esto pudo ayudar a más delante. Entonces, ¿qué vale la pena? ¿Denunciar a un Sergio Andrade al día de mañana? ¿Que dijera el nombre y denunciara a ese hombre o que lo mantuviera callado, Jorge? ¿Tú sabes por qué creció él de tanto de músculo? Porque él quería de alguna manera ser tan grande, protegerse y que nadie se le pudiera acercar a hacerle daño. Y por eso le agradezco mucho de parte de la producción a Ángelo García por haber pues entrado, haber abierto ese baúl de tantos recuerdos tristes para contarnos sus anécdotas. Quiero recordarles también que estamos haciendo una encuesta y necesitamos saber su opinión. Como saben, Menudo ha sido una de las bandas de chicos más famosas de todos los tiempos, pero ¿cuál ha sido su integrante favorito? Entren a nuestra página de Facebook en Suelta la Sopa TV o en telemundo.com diagonal Suelta la Sopa y elijan a ella su favorito. Y les recuerdo que mañana tendremos más de esta entrevista con Ángelo García. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated.